El PAN en el Senado denunció este 5 de marzo que la bancada es objeto de espionaje en sus oficinas. Me acabas de avisar gente de administrativo de mi grupo parlamentario que estábamos siendo espiados y me acaban de entregar estos micrófonos. Yo pensé que era algo que ya había sucedido hace muchos años y que nos habíamos olvidado de eso. En este momento le estamos entregando, señora presidenta, una carta para que nos haga favor de hacer llamar al Ministerio Público Federal que pueda entrar para que empiece a hacer las investigaciones correspondientes. También viene un notario para dar fe de hechos y estaremos nosotros muy al pendiente de lo que está sucediendo. En medio de un tumulto, el senador Ricardo Monreal quiso entrar a las oficinas del Blanque Azul y cuestionó a los panistas. Si el PAN está defendiendo la verdad siempre, ¿por qué se niegan a que veamos? Ya que vengan los compañeros de los medios, ya que vengan el Ministerio Público. ¡Que venga el Ministerio Público! ¡Que venga el Ministerio Público! ¡Que venga el Ministerio Público, respeten a los grupos parlamentarios!